Bueno, a Ángel Gabilondo yo le veo como el candidato o el presidente ideal para la Comunidad de Madrid. Y yo creo que todo el mundo cuando lo analiza con cierto criterio se da cuenta de ello. Es un hombre que tiene experiencia de gestión, es un hombre, como dice él mismo, serio. Y además tiene unas ideas muy contrastadas, muy claras. Y sobre todo, y por encima de todo, lo fundamental es que es un hombre de diálogo. Y yo creo que precisamente en estos momentos en los que estamos viendo como las posiciones de bloques se están enconando de una manera bastante desagradable, yo creo que figuras como la de Ángel Gabilondo son claves para poder primero desarrollar una buena gestión y en segundo lugar, pues generar esa institucionalidad que necesita en este caso la Comunidad de Madrid y en cualquier caso, pues cualquier territorio. Pero yo creo que Ángel Gabilondo lo principal que tiene es ese carácter, esa voluntad de diálogo y esa voluntad de entendimiento. El PSOE, como partido que se localiza, en este caso en el centro izquierda, tiene las posibilidades de buscar acuerdos con todas las fuerzas políticas y siempre hemos estado abiertos a la posibilidad de encontrar acuerdos en todo el espectro político. Ahora bien, en estos momentos parece claro y parece evidente que la única opción que quedaría para poder llegar a un acuerdo, en el supuesto caso de que hubiese que llegar a acuerdos para tener que gobernar, pues sería por el ámbito de la izquierda, como es lógico. Eso no quita que, siguiendo nuestro deseo de poder gobernar en solitario en la Comunidad de Madrid, pues que pudiésemos encontrar puntos de acuerdo, incluso con el Partido Popular y por supuesto también con Podemos, con todo lo que es el ámbito de la izquierda. Pero nuestro planteamiento fundamental es poder gobernar desde una posición solitaria y en cualquier caso, pues bueno, pues si acaso en tener que tirar del apoyo también de Más Madrid. Pero ya digo que nuestra voluntad siempre es tener, entender la mano y con las fuerzas democráticas siempre se puede llegar a acuerdos. A ver, yo creo que es una mala cosa que esto esté derivando a esta situación. Yo particularmente siempre he sido partidario del diálogo, del entendimiento. Creo que además es una trayectoria que el PSOE en Pozuelo ha seguido siempre. Creo que además la gente nos reconoce por ello, las otras fuerzas políticas. Y ver situaciones de este tipo, pues sinceramente a mí me intranquilizan y me generan una situación de malestar en la que no me siento en absoluto cómodo. Yo creo que también es producto de una campaña electoral muy tensionada, en una situación muy marcada por la pandemia. Hay diferentes elementos que están influyendo y que hacen que esta campaña electoral se esté radicalizando. Pero en cualquier caso, creo que esto es un sarampión. En cuanto pasen estas elecciones, volverán las aguas a su cauce, eso espero. Y primará, entiendo, una situación de diálogo y una situación de respeto, sobre todo a las posiciones políticas de los demás.